Y cambiamos ahora de tema para hablar de lo que tiene que ver con la pandemia en nuestro país y el tablero relacionado con el COVID-19 registra 1,145 casos positivos y también se registra el fallecimiento de 35 personas. El tablero situación COVID-19 en Guatemala fue actualizado por el Ministerio de Salud y Asistencia Social. El reciente reporte es con fecha del 4 de agosto de 2020. Durante las últimas horas, se confirmaron 35 fallecidos, llegando a un total de 2,072 personas que han perdido la vida. Además, 914 personas se recuperaron, por lo que hacen un total de 41,199. Asimismo, se reporta que hay 1,145 casos nuevos, con lo que la cifra total de casos positivos acumulados llegó a 53,509.